hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo bienvenidos a este nuevo puzle como podéis ver tengo por aquí un puzzle aunque no lo parezca no es esto el puzzle es esto otro esto es un puzzle aquí podéis ver el puzzle que me han traído un puzzle que corre mucho pues esto es el cuadro de instrumentos de un opel corsa c creo que del año 2001 creo no lo sé hermanos de un opel corsa y bueno pues hay que hacerle ciertas cosillas hay que hacer un trasplante así que tiene que ir directo al quirófano bien de qué se trata bueno lo traen así desmontado me dice mira alguien no voy a decir quién es igual no lo sé no importa alguien lo ha desmontado y lo que ha hecho es arrancar tres diodos led que van aquí la medida estos son los led aquí tenemos uno que tenemos otro bueno por aquí hay otro y aquí tenemos más veis pues estos tres de aquí han llegado así la placa ha llegado así con un poquito todo esto es sucio no sé en guarrado no sé qué es esto qué es esto qué será qué será no lo sé lo que sí que veo es cosas raras que veo cosas raras es como brilla esto de aquí esto esto que brilla como aceite pringoso todo está pringoso no lo sé demonios demonios bueno total hay que hacer lo siguiente hay por aquí un cuadro de instrumentos donante que hay que desmontar hay que sacar los led los diodos led concretamente serán estos tres que van aquí 23 y bueno pues ponerlos de aquí aquí y eres oye si tienes aquí ya un cuadro sí pero no sé que me contaba de de un problema con el inmovilizador y que se le pone en el cuadro este el coche no arranca digo bueno pues codifica lo no codifica de nuevo no porque puede ser un problema y puede ser ya que después pues el coche ya no llegue a arrancar para arrancar no así que aquí la opción habría creo creo que la opción que se podría hacer es quitar esta mcu este microprocesador único controlador o lo que sea ahora mismo no lo sé yo creo que todo el código de la programación y todo está aquí o quizás aquí quizás esto sea una prom no lo sé porque no lo estoy viendo no me ha dado tiempo me acaba de llegar no he visto nada de nada todavía pero bueno podría deducir de que coger el otro sacar el circuito integrado este sacar este si es la e-prom y probar estos de aquí no creo por esto parecen drivers y esto ya es que no también así desmontado después verás tú cómo lo voy a montar yo bueno pues lo que os decía pues bueno el tema de programación etcétera etcétera de momento lo que voy a intentar es sólo sacar los leds porque parece ser que sea lo más sencillo en este caso como también voy a tener que abrir el otro cuadro pues para que me voy a complicar en cambiar el circuito integrado este que tendrá un poquito de faena o cambiar si esto es un e-prom es que no lo sé todavía es que no lo veo no le mira todavía como como os he dicho antes no lo sé bueno total hay que cambiar los leds hay que quitar los leds de la parte donante y ponerlos agua voy a verificar también que estos leds estén estén bien porque ya digo esto que hay por aquí no sé si se observa si se va a observar en cámara no lo sé no lo estoy viendo pero veis esta mugre la mugre rara es que es una mugre rara como si fuese no lo sé que es esta mugre es que no lo sé está está peringoso como un tipo no sé aceite o un flux del malo además no lo sé está peringoso voy a tener que limpiarlo primero todo sanear la zona sanear todo esto comprobar a ver si estos dos están también correctos o no porque a ver porque ha sacado estos tres leds estaban fundidos no no lo estaban es que no lo sé no lo sé no sé no sé no sé mi misión únicamente es pues eso hacer el trasplante de los tres diudos leds venga no me enrollo más que soy un pesado venga señora dímelo que muy pesado eso es pero yo peso poquito bueno vamos a sanear voy a sanear primero todo esto quitar la mugre comprobar los leds y ya pues bueno pues hacer el cambio bueno bueno me está costando horrores no lo siguiente ya intento limpiarlo pero yo creo que esto no es realmente suciedad esto tiene que ser algún tipo de sello o algo que puede ser que vaya por la otra parte no he querido hacer ya más hincapié porque está muy pegado está realmente muy pegado todo esto de aquí pues todo aquí está pegadito pegadito de momento lo voy a dejar así no pasa nada tampoco y me voy a centrar ya en lo que son los terminales de los leds muy bien terminales de leds saneados vamos a comprobar estos leds de aquí vemos cómo están los leds este se ilumina en verde 1.8 voltios que lo veis 1.8 esto se ilumina y naranja 1.8 también y este de aquí no sé si le pasa algo pero aquí no sé lo tengo como algo dudoso de momento lo dejo como algo dudoso veamos estos de aquí naranja naranja rojo 1.7 y rojo 1.69 1.7 también y aquí hay otro led este naranja pero es que tengo mi dudita de este otro de aquí este no sé por qué no se llega a iluminar yo no sé si es normal o no da una tensión como que como que no la tensión inversa como que no o sea 2.8 2.9 es que esto yo no lo veo no lo veo muy clarito no digo que no sea correcto pero yo no lo veo claro pues habrá que desmontar el otro cuadro como estaría para quitarlo bueno es que pone original vendo opel corsa original no tengo cosas para vender no es el mío no hay que desmontar el otro cuadro no 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 Gracias por ver el video. Y aquí tenemos los ledecillos, los tres que hay que cambiar. Voy a mirar este, veamos qué sucede con este, que en el otro daba un valor raro. Pues sí, yo creo que el otro tiene que estar bien. Y aquí tenemos los tres que voy a cambiar, rojo, es que este es curioso que no da. Estos dos de aquí, es que yo no entiendo, voy a tener que sacarlos de la placa, porque es que ni ilumina. Y parece como, yo qué sé, como si hubiese un corto. ¿Veis esta placa? Completamente limpia. La diferencia de la otra, igual sí que voy a tener que limpiar aquella. ¿Veis? Este led y este led, está dando unos valores, tanto en directa como en inversa. No quiere decir que esté mal, pero, 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 pero. Bueno, tengo que sacar los tres led, y bueno, si este funciona, estos dos, pues no lo sé. Igual los compruebo afuera, antes de ponerlo en, en el otro cuadro. Diedos sacados, este es el de arriba, vamos a ver, que el de arriba funcionaba, era, si no recuerdo mal, era rojo, efectivamente, rojo. Un poquito, este está funcionando, este es el del medio, que no se encendía, y epa, a ver, es que lo tengo que limpiar, del flux todavía, también es rojo. Es que no hago buen contacto, ahora, bien, 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 el del medio, que está funcionando, y este es el de abajo, que tampoco se encendía, digamos, naranja, este es el naranja, este es el naranja, muy bien. Dos rojos y un naranja. Pues hay que hacer, ya el trasplante, en quirófano. Y leds puestos, toca montar. Gracias. 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 Los planes salgan bien. A mí también me encanta. nos vemos aquí en un próximo vídeo en reparando de todo ya mismo meter en un motor desmontado para que lo repare bueno pues le cambiaremos bielas y pistones si hace falta hasta luego